Música Incertidumbre entre los alcaldes de Nariño por el retraso de los proyectos vinculados al gobierno nacional Las fuerzas militares ubicaron y destruyeron sin huellar refinerías ilegales de las disidencias que surtían de combustibles a los laboratorios del narcotráfico en Nariño En las próximas horas sectores cercanos al gobierno nacional se movilizan en apoyo al presidente Gustavo Petro El envío de taxistas de Pasto muestran su preocupación por el incremento en el precio de los combustibles Las tarifas se mantienen por el momento La Procuraduría General de la Nación alerta sobre las posibles alteraciones de orden público que podrían generarse durante las elecciones de este año El concejal de Pasto hace un nuevo llamado ante continuos hechos de inseguridad en la capital La Defensoría del Pueblo confirma varios hechos de confrontación armada en Colombia después de levantado el cese bilateral al juego en varios departamentos En la abrimos de política el precandidato Bernal Zambrano recorre el Pacífico del Departamento Después de varios años de promesas el emblemático Parque de la Pola en Ipiales será intervenido y remodelado